Música Salió mal el morito, se le quedó en el aire el ratito Viene el moro, sin pedo ¡Vaya carrera! ¡Vamos, por favor! La nueva Vale, el cuadro de la Huerta de Opala contra la cantera de Rancho San Gabriel ¡Agarra Tango! ¡Vamos, señores! ¡Allá viene! ¡Vaya carrera! ¡Venga, viene Opala! ¡Opala, Opala! ¡Opala, no! ¡Opala, güey! ¡Alguien, señores! ¡La composa contra el Talibán contra el Chabay! ¡Así van a pasar! ¡No hay la carrera! ¡Aguien, señores! ¡Alguien, señores! ¡Mis ¡Alla vaya señores! ¡Mi tiempo no es bien! ¡Salga! ¡Echa leche fría a los que están adentro, hombre! ¡Alla viene señores! ¡Alla viene! ¡Vaya cabrona! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Alla! ¡Alla! ¡Viene, viene! ¡Viene! 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 ¡Gracias!